Bienvenidos, estamos en Expolito 2017, es su 25 aniversario, aquí con la familia de OVM y con gente hermosa que nos acompaña y además que nos sorprende. Bienvenidos. Muchas gracias María, feliz y contento de estar aquí, como tú dices, compartiendo con toda la gente de OVM. Tu traigo un libro que en el principio cuando yo lo vi dice, Los Siete Pilares de Néxico. Yo te decía, cuando me dicen Los Siete Pilares de Néxico, rápidamente me voy a la parte económica. No solamente tú, donde quiera que vayamos, en más de 30 países presentando el libro, pues siempre piensa en eso. Bien hablarnos de cómo tener éxito financiero, de cómo nada que ver. Aunque definitivamente creo en él y es parte integral de nuestro crecimiento, este libro, su enfoque principal tiene que ver con el desarrollo de carácter, para desarrollar nuestro carácter, porque es algo que no tenía. Y como resultado de no trabajar en mi carácter, años atrás, en 2007, llevé tres empresas a la quiebra. Mi matrimonio estaba a punto del divorcio y la separación. Y es cuando Dios me permite conocer a estos siete hombres. Cada uno de ellos me hace una transferencia de un pilar. Y me enseñaron a desarrollar carácter en mi vida, María. No sé si sabes, pero las empresas contratan con base a competencias, pero te despiden por falta de carácter. Las parejas nos casamos por amor, pero nos separamos por falta de carácter. Así es. Entonces, es importante que trabajemos en nuestro carácter. O sea que esto es una experiencia personal que tú plasmas en este libro. Así es. Hablo de cómo fui de vivir en una casa de seis mil pies cuadrados a vivir en un apartamento en un colchón inflable con ratas paseándote por el lado. Y cómo Dios permitió que levantarnos de esta experiencia y hoy en día poder llevar ese mismo mensaje de esperanza a miles y miles de personas donde viajamos. Si tuvieras que decirme, en pocas palabras, ¿quién pudieras dejarlo con la mano para todo el que nos ve y nos escucha? Sí, mira, para mí una de las enseñanzas más poderosas, por ejemplo, en el primer pilar, que es la honestidad. La honestidad te permite convertirte en una persona más confiable. Y esa pregunta me la hizo un mentor mío. Me dijo, Néstor, ¿qué tan confiable eres? Y a las personas que nos están viendo, me gustaría preguntarles, ¿qué tan confiables son? Yo me di una puntuación de uno a diez. María, ¿qué tan confiable eres? De uno a diez. Diez. Yo me di un ocho. Pero este mentor mío me pidió el celular y llamó a mi esposa. Y le dijo, Señora Ochoa, ¿qué tan confiable es su esposo? Y ella dijo, en un buen día, un dos. Yo le dije, mi amor, te estoy escuchando, estás en alta voz. Y dijo, ya le he dicho cuántas veces. Me has llamado un viernes a decirme, mi amor, vístete, para que vamos a cenar y luego vamos al cine. Y luego llegas borracho a las dos de la mañana porque estabas tomando con tus amigos. Ya le dijiste, ¿cuántas veces le has dicho a nuestro hijo que vas a ir al partido de basquetbol a verlo jugar? Y me llaman, mira, dile que no puedo ir porque tengo una reunión de trabajo. Ya le dijiste, yo le dije, mi amor, si quieres hablamos a la noche. O sea, y aprendí una lección. Y es que yo me evalúo con base a mis intenciones, pero otros me evalúan con base a mis acciones. Es importante, como un líder transformacional, que mis intenciones sean consistentes con mis acciones. Por eso digo que esto es sorprendente. No, cada persona que se ha sentado el día de hoy ha sido una sorpresa. Me encanta el libro, me encanta lo que hablas del carácter, algo que es súper importante. Y le damos gracias de que estés aquí con nosotros, con la familia de OVM Radio. ¿Y dónde pueden conseguir el libro? Claro que sí, para mí es un verdadero placer, un honor estar con ustedes. Pueden inscribirse en mi página web, nestorochowa.com, donde recibirán videos semanales gratuitamente. Y ahí mismo pueden ir. Y hay un enlace que lo llamo directo a Amazon, está en Bars and Nobles, está en iTunes, donde lo pueden descargar de forma digital también. Herramientas para ser mejores cada día y ser transformados tenemos. Nos invitamos, nos invitamos a que puedan suscribirse en la página web y que sigan con nosotros aquí en Escoli 2017 a través de OVM Radio, su emisora. La primera. ¡Gracias! 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 Gracias.